¡Ay, papá, su hijita! ¡Ay, güey! ¡No se va a empujar al agua! ¡Ahora me le te voy a empujar! ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Vas a caer, dale! ¡Ale, ya, ándale! ¡No, güey! ¡No pasa nada! ¡No, güey! ¡Está suyo, está suyo! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Ya, nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche, por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Pinche pendejo, idiota! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Perdón, Edgar, perdón! ¡Vente, Edgar! ¡No, peines!